El transporte no es sólo cómo nos movemos, también es libertad, estar conectados, la forma en que nos ganamos la vida. La población aumenta y las nuevas formas de transporte contribuyen al crecimiento de nuestras ciudades. En la década de 1890, las mayores ciudades del mundo se enfrentaban a una crisis. Su población crecía al mismo tiempo que el número de caballos necesarios para mantener la actividad. Más caballos implicaba más estiércol y muchas poblaciones temían acabar sepultadas en él. Con el tiempo aparecieron soluciones ingeniosas. El automóvil, el metro, el avión. Con las nuevas redes de transporte llegaron nuevos modos de vida. Hoy las viejas ideas producen nuevos problemas. Tráfico, contaminación e infraestructuras obsoletas. La tecnología tendrá que redefinir una vez más hacia dónde se encamina el mundo. Mi nombre es Jizzer, de un grupo llamado Wu-Tang Clan. Jizzer, de un grupo llamado Wu-Tang Clan en Ciencia Líquida. No hay felicidad para la persona que no viaja, Brahman. Mi primer coche era una chatarra, un viejo Plymouth blanco que apenas corría. Pero me sentía libre cuando lo conducía. No tenía más que arrancarlo e ir a donde quisiera. Hoy hay más de mil millones de vehículos en las calles. Hemos cambiado la libertad por horas de espera en los atascos. En todo el mundo los accidentes de tráfico figuran entre las diez primeras causas de muerte. ¿Es esto libertad? La verdad es que muchos accidentes se podrían evitar si la gente no se distrajera al volante. Un equipo de ingenieros del Instituto de Transporte de Virginia Techs creen un futuro más seguro, donde los coches tomarán sus propias decisiones mientras avanzan por carreteras inteligentes. Qué sitio más chulo, en menuda vista. Desde aquí vemos toda la pista. Y tenemos un circuito cerrado de televisión para poder monitorizarlo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Cómo será el futuro de la conducción? Depende de lo lejos en el futuro que quieras ir. Un aspecto prometedor de la automoción es que los accidentes se conviertan en algo meramente residual, que los sistemas de seguridad ya no sean tan importantes. Conforme los sistemas vayan mejorando, irán reemplazando los coches actuales, hasta que cualquier persona, da igual que esté cansado o incluso ebrio, pueda desplazarse de forma segura. Crear la primera flota de coches autónomos es el gran reto al que se enfrenta la industria del automóvil. Aunque no parezcan muy diferentes de los actuales, convertirán la figura del conductor en algo opcional. El uso de la inteligencia artificial y la tecnología óptica y de sensores es crucial en la creación de coches autónomos que no necesiten conductor. Cuando lo abrimos a primera vista, parece un coche normal, pero si abrimos el maletero... ¿Cuántas cosas? Muchas más de las que crees. Esto es como el cerebro de la parte autónoma del coche. Recibe los datos que le proporcionan los sensores y toma decisiones sobre cómo controlar el vehículo. Aquí tenemos la otra parte del GPS, y esto forma parte del sistema de energía que hace que el coche se mueva solo. En lugar del transporte tradicional en el que tú conduces tu coche solo, la conectividad hará que tu vehículo sea tu compañero en la conducción. Los coches comparten datos entre ellos, al igual que Internet comparte datos entre los ordenadores. Además, podrás añadir numerosas aplicaciones como frenada automática u otros sistemas también automáticos, o hacerlo más rápido para llegar antes a tu destino. Suena bien. ¿Qué te parece si damos una vuelta? Vamos. Al igual que los teléfonos inteligentes, estos coches recogen y transmiten información a otros vehículos por la carretera, haciendo que el viaje sea más seguro y eficiente. Vaya coche más chulo. Me gusta que tenga dos tonos. Sí, tiene estilo. Tiene un montón de novedades que nos sirven para nuestros experimentos. Así que lo habéis tuneado. Eso es. Lo hemos tuneado, sí. Y aunque esto parezca una carretera normal, se trata de un circuito de pruebas con sensores y simuladores, diseñados para probar la capacidad de reacción del coche ante cualquier imprevisto. Creía que el coche podía ir solo. ¿Me haces una demostración? Sí, claro. Voy a activar el conductor automático. Como ves, puedo quitar las manos del volante. Por lo tanto, ya no conduzco yo. ¿El coche se está conduciendo solo? ¿Cómo sabe a dónde tiene que ir? Ahora está usando solo Machine Vision, una cámara que es como nuestros ojos. Está viendo la carretera y creando la ruta necesaria para seguirla. ¿Y solo con apretar un botón? Sí, y no estoy pisando el acelerador ni manejando el volante. Parece que más adelante está lloviendo. Sí, hemos encendido el sistema de conducción bajo la lluvia. Conducir con lluvia es más exigente en todos los sentidos. Y ahora sale el sol. Ha puesto el limpia para brisas automáticamente. ¿Qué hace cuando llueve? Reduce la velocidad. El sistema toma sus decisiones basándose en que debe mantenerse en la carretera, aunque ahora a nosotros nos cueste ver hacia dónde vamos. Ahora cae con fuerza. Y durante todo este tiempo el coche ha estado haciendo ajustes, tomando decisiones para seguir en ruta. Maneja el volante como debe y gracias a su algoritmo de optimización, intenta hacer siempre lo mejor en cada momento. Si todos tuviéramos un vehículo como este, ¿no habría accidentes? Ese es el objetivo, ¿sí? Freno para evitar colisión. Anda, mira. Yo no he hecho eso. ¿En serio? ¿Por qué ha parado? El coche ha visto que tenía que frenar y ha calculado cómo hacerlo para que fuera una maniobra segura y controlada. Ha estado muy bien. Usamos cámaras para ayudarnos a reconocer los obstáculos. Nosotros lo llamamos Machine Vision, una máquina para ver. Ver y comprender es algo que los humanos damos por sentado. Pero han sido necesarios años de trabajo para conseguir que las máquinas tuvieran esas mismas habilidades. Ahora es como si el coche tuviera un par de ojos extra, siempre observando, siempre alerta. Gracias a la información transmitida a través de la red, los vehículos conectados pueden percibir el peligro sin necesidad de verlo. Otro escenario frecuente, un tramo en obras. Todos los años muchos obreros son atropellados. Freno para evitar colisión. Ese obrero lleva un chaleco inteligente, desde el cual nos está enviando información. Nosotros la recibimos. El coche detecta que se está metiendo en la carretera y automáticamente frena. Si lleváramos algo así, el coche podría detectar si un chaval va a cruzar corriendo la calle detrás de un balón. Estaría genial. Eso me pasó a mí. ¿En serio? Sí, salí corriendo de entre dos coches detrás de una pelota y me atropellé un taxi. Esto sería útil para los niños. Sí, y como la tecnología se hace cada vez más pequeña, colocando un pin en la ropa, en la mochila o en el móvil, todos los peatones podrían enviar lo que llamamos mensaje de seguridad básico. Imaginen un futuro con coches autónomos y más seguros. Se podrían salvar incontables vidas. Pero, ¿queremos que los ordenadores tomen decisiones de vida o muerte? ¿Estamos listos para ceder el control? Los atascos y los accidentes podrían convertirse en algo del pasado. Quizá ese nivel de libertad nos haga sentir mejor que colocarnos detrás del volante. Pero los coches autónomos no van a solucionar todos nuestros problemas. Cualquiera que haya conducido por Manhattan en hora punta, sabe que da igual lo inteligente que sea un coche. No es el medio más eficiente para moverse por la ciudad. Al norte del estado de Nueva York, un antiguo ingeniero del ejército cree que elevarse por encima de las calles será la mejor forma de moverse por la ciudad. ¿Este es el futuro del transporte? Bueno, piensa en Internet. Democratizó la información. Y los móviles hicieron lo propio con la comunicación. Cuando la movilidad sea personal y bajo demanda, sin tener en cuenta la edad, la capacidad o la riqueza, habremos democratizado la movilidad. Entra. Parece el vagón de una atracción. ¿Cómo funciona? Piensa en un raíl y en un contenedor. Te metes en uno de estos vagones, le dices al ordenador a dónde quieres ir y te lleva. Es como un tren personalizado. Los llama J-pods. Y son parte tranvía, parte metro. El plan es construir una red de vías sobre la ciudad que permita a los transeúntes viajar en su propio vagón a cualquier lugar donde llegue la red. Con tantas rutas posibles, ¿cómo navegaría un J-pod? Construiremos dos sistemas de vías. Puede haber uno solo, pero habrá toda una red para que durante las horas con más ajetreo unos puedan ir en una dirección y otros en otra. Piensa en una autopista. No te detienes, te mantienes en tu carril, sigues, sigues hasta que dejas la autopista en tu salida. Esto es igual. Luego llegas a una plataforma. No te detienes en ningún semáforo, ni hay señales de stop. El vagón sabe cómo llegar. ¿Sólo se detiene en las estaciones? Solo se detiene en la estación a la que quieres ir. Pero, ¿y si te metes en un vagón con tres personas más y todos quieren ir al norte y yo no? Si no vamos al mismo lugar, no vamos a viajar juntos. Quiero que tú puedas ir a donde quieras y yo pueda ir a donde yo quiera. Imaginen que en lugar de meterse en un abarrotado vagón de metro, entran en su minivagón privado, introducen su destino en un móvil y llegan a su destino unos minutos más tarde. Yo antes trabajaba en el tren de Nueva York. Recibíamos los trenes cuando llegaban a su última parada y los limpiábamos y fregábamos. ¿Cómo serían estas estaciones? ¿Algo parecido a una estación de metro? Sí, salvo por la cantidad de gente que suele abarrotar las estaciones de metro, porque todo el mundo espera el mismo tren. Nosotros construiríamos muchas estaciones por toda una zona. No habría esperas. Sería subir y marcharse. Después saldrías de tu vagón, que se aparcaría solo, y lo llamarías desde el móvil para que te recogiera. ¿Y se podrían comprar? Claro. Estaría genial. Yo diseñaría mi propio vagón. Le pondría un altavoz de subgraves, moqueta y unos buenos asientos. En las ciudades del futuro podría haber metro bajo tierra, bicicletas y peatones en las calles y J-pods en las alturas. Una red de transporte a 50 pisos de altura que podría cambiar cómo vivimos. ¿Con qué energía funciona? Pondríamos unos colectores solares por encima de las vías que captarían la energía. Captaríamos enormes cantidades de energía, mucha más de la que necesitamos. ¿Y la sobrante? Ahora te lo enseño. Este es un pequeño panel solar que descompone el agua en hidrógeno y oxígeno. Luego mezclamos el hidrógeno con dióxido de carbono y lo hacemos pasar por un catalizador de níquel rutenio a 500 grados centígrados para producir metano. Se nos da muy bien manejar gas natural y usaríamos esta célula para motores eléctricos. En lugar de usar baterías, que no son muy eficientes para almacenar energía durante largos periodos de tiempo, convierten la energía solar en metano, un combustible relativamente barato que puede durar meses e incluso años. ¿Aprovecharías la energía del sol para propulsar tu sistema de transporte? Sí. ¿Y la que sobrase la guardarías aquí? Sí, en los periodos de alta intensidad, durante el verano, acumularíamos energía que usaríamos en los días más cortos y oscuros del invierno. Creo que es el futuro del transporte en zonas urbanas con gran densidad de población. Las ciudades están creciendo a gran velocidad y las megaciudades, núcleos urbanos con más de 10 millones de habitantes, serán más comunes en el futuro. Necesitaremos mucha energía para movernos por ellas. Los J-pods quizá mejoren la movilidad dentro de estas grandes ciudades e incluso aporten energía al sistema. Pero, ¿qué pasa con las conexiones entre ciudades? Volar es el modo de transporte más rápido para las grandes distancias, pero es caro y consume grandes cantidades de combustible. La alternativa quizá esté en rediseñar uno de los elementos más básicos del transporte y una de las invenciones más antiguas de la humanidad, la rueda. A pesar de su genialidad, la rueda tiene un problema imposible de eludir, la fricción. Mientras tenga que tocar la carretera, siempre nos hará perder energía. En un laboratorio de California, un grupo de ingenieros ha encontrado otra forma de evitar la fricción. ¿Qué hacéis aquí? Fabricamos y vendemos motores de levitación y sistemas de levitación. Levitación Sin fricción y sin pérdida de energía Como muchos inventos brillantes, la levitación es sorprendentemente simple. Se basa en la ley física según la cual dos cargas magnéticas de igual signo se repelen. Los motores de levitación comienzan generando un campo magnético positivo en el fondo de la caja y luego crean un segundo campo magnético también positivo. Es como una tabla de surf que crea su propia ola. ¿Me subo ahora? Sí, de acuerdo. Vaya. Es como subirse a un monopatín por primera vez. Ha sido una experiencia muy chula, pero me ha costado mantener el equilibrio. Pensaba que sería como hacer surf y eso que yo jamás lo he probado. Pero sí he practicado con el monopatín y soy muy malo. Por eso me ha costado tanto mantener el equilibrio, pero seguro que esto mejora con la práctica. Claro, construyendo parques para monopatines de levitación. No me digas. Sí. ¿Parques con esta tecnología? Sí. Hay que pensar a lo grande. Eso es. El primer monopatín de levitación será todo un espectáculo. Pero Greg Henderson y su equipo en Industrias Hendo van más allá. Creen que este tipo de tecnología revolucionará el transporte a larga distancia. El Hyperloop es un concepto que hizo popular Elon Musk, el fundador de SpaceX y Tesla. Su idea es que será posible ir de Los Ángeles a San Francisco en media hora. ¿30 minutos? Sí. El coche son 7 horas. O una hora en avión, más todo el tiempo que pierdes en el aeropuerto. El problema es que este sistema está basado en bolsas de aire. Y no te da mucho margen. Solo esto. 500 micrómetros, medio milímetro de altura de levitación. Y por supuesto necesitan aire. Esto es un tubo de vacío. Hablamos de un sistema con muy baja presión para evitar la resistencia del aire. Nosotros ofrecemos otra solución que redefinirá este sistema. El uso de la energía electromagnética para propulsar a gran velocidad un objeto, proporcionándole más altura de levitación. La teoría del Hyperloop es brillante. Debido a que la resistencia del aire ralentiza a los objetos en movimiento, sacan el aire de la ecuación. En un tubo al vacío, los objetos pueden alcanzar velocidades vertiginosas, solo imaginables en el espacio. No se pierde energía por la fricción, ni tiempo en el viaje. ¿Qué aspecto tendrá? ¿Se parecerá un tren? Te lo voy a enseñar. Es una buena pregunta. Intento imaginármelo. Viajar a más de 1200 kilómetros por hora, romper la barrera del sonido. Sí. Eso es ir tan rápido como un avión. Incluso más. Estos son algunos de nuestros diseños. ¿Alguna vez has volado a Las Vegas? Muchas. Desde Los Ángeles, en 20 minutos estarías a las afueras de Las Vegas. Y no tendrías que salir del vagón, solo del tubo. Cuando hayas dejado el tubo, te deslizarías por la calle hasta la misma puerta del casino. No necesitamos el tubo siempre. Nuestros vehículos pueden ir en cualquier dirección. Eso resuelve algo llamado el reto de la última milla, que es común a todos los sistemas de transporte en masa. Y es el corazón de nuestra tecnología de levitación. Pero se pueden conseguir muchas más cosas. Es increíble. Me imagino flotando sobre Nueva York en mi propio coche, para después coger la hiperautopista y llegar dos horas más tarde a Los Ángeles, a tiempo para actuar en el Hollywood Bowl. Y estar de vuelta en Nueva York esa misma noche. Me recuerda esa sensación que tenía de niño, cuando iba al Bronx a escuchar a los DJs. Cogía el autobús, luego el ferry, después el metro y luego otro autobús, pero merecía la pena. Esa libertad me encaminó hacia mi destino. Imaginen la libertad de moverse por todo el país en cuestión de minutos, por el mundo en una hora, sin esperas, ni retrasos. Infinitas oportunidades. Libertad para viajar, para conectar, para crecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!